...a la selección universitaria. Muchas gracias y como hemos dicho siempre, Dios bendiga a Bolivia, que eso en este momento necesitamos y nos hace bien. Le agradezco a los analistas, a los investigadores que nos están acompañando acá en el CED y que, bueno, muchas gracias a Dios, Bolivia, muchas gracias a todos los que se dieron tiempo para venir a este programa, pero pedimos garantía de ilusión públicamente que hemos sido amenazados y que están bajando algunas monólogas necesarias para para atentar con el mismo nivel de tarjeta.